Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a tener un programa estupendo. ¿A ustedes les sangran las encías? ¿Tienen movilidad en sus dientes? ¿Tienen la encía inflamada? Bueno, pues estos son algunos signos o síntomas de que algo anda mal en su encía, y no solamente en su encía, sino en todos los tejidos de soporte de los dientes. El día de hoy tenemos una invitada especialista en periodoncia, catedrática de la Universidad Juárez del Estado de Durango, obviamente en la Facultad de Odontología, la doctora Lisette Herrera. Bienvenida, doctora. Hola, doctor. Gracias, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. El placer es nuestro, Lisette, y bueno, pues la verdad es que este es tema muy interesante, muy importante, y la importancia es tal que, bueno, deben de saber ustedes que después de la caries, los problemas de la enfermedad de las encías o de los soportes del diente, es la segunda causa de problemática por la cual los pacientes acuden a nuestra consulta. Es decir, primero la caries, que es más del 95%, aproximadamente alrededor del 95%, llegamos a padecer caries en determinado momento, y enfermedad periodontal también, alrededor del noventa y tantos por ciento. El tema de hoy se refiere a toda la problemática que envuelve para que ustedes que están en casa puedan identificar si tienen la necesidad de acudir a tratamiento para una enfermedad de sus encías. Para empezar, como comentabas, la caries es el número uno de las enfermedades o las causas por las que el paciente asiste a consulta. Sin embargo, estamos acostumbrados a asistir a consulta hasta que tenemos un dolor o identificamos un dolor. Desgraciadamente, la enfermedad periodontal no causa ese dolor. Sin embargo, es importante que nosotros en casa identifiquemos los síntomas que pudieran causar esta enfermedad, porque estamos muy acostumbrados o tenemos esa costumbre de que si te sangra las encías, síguete cepillando, lo estás haciendo bien. Entonces, esa es una falsa que crecemos con ella. Desde la educación en casa, muchas veces nos dicen, sí, te estás sangrando, te cepillaste mal, síguete cepillando. O al revés, hay gente que se deja de cepillar donde sangra, porque si es que estoy sangrando, no mejor ahí no me voy a cepillar. Ajá. Entonces, tenemos que ser conscientes que el sangrado de encías es como el foco rojo o el primer signo. Para la enfermedad periodontal no hay un dolor como tal en las primeras etapas. Entonces, si tu encía está sangrando, ya es un foco rojo de que algo extraño está en tu boca, que algo está sucediendo. Y es ahí donde yo invitaría a todos a que asistieran al dentista y que le platicaran esto, mi encía está sangrando, porque generalmente, cuando no es un especialista, algunas veces nos vamos a buscar, sobre todo en las piezas dentales, si hay alguna molestia o si hay caries o si hay cualquier otro síntoma. Y muchas veces nos olvidamos de la parte periodontal como dentistas. Y entonces, es importante que le comentemos a nuestro dentista, ¿sabes qué? Me estoy cepillando y cuando cepillo estoy sangrando. O mordí una manzana y cuando mordí la manzana empecé a sangrar. Otra cosa que podemos poner como foco rojo es el cambio de color o la inflamación en las encías. Muchas veces, esta inflamación no la notamos a lo mejor hasta que empezamos a sangrar. Sin embargo, debemos ser conscientes y cuando nos cepillemos o tengamos nuestro cuidado oral, estar viendo que nuestra encía debe ser un color rosa, coral, o que siempre debe permanecer de un color, toda la encía del mismo color. Cuando este cambia o se altera en la parte donde empieza la encía, quiere decir que ya hay un problema de infección. La enfermedad periodontal se crea generalmente o la mayoría de las veces por bacterias. Entonces, es importante que detectemos que esas bacterias son bacterias nuevas y son bacterias agresivas que están causando esta inflamación y posterior el sangrado. Y son acumulativas porque además es un acúmulo, se va acumulando y a veces no lo removemos bien con el cepillado. Y si no lo removemos bien desde un inicio, pues entonces como que se va formando lo que se llama cálculo, ¿verdad? Así es. Y que la gente le llama sarro, pero que nosotros pues profesionalmente le llamamos cálculo y hay que removerlo porque tampoco con el cepillado, ya una vez que se forma ya no lo podemos eliminar. No, es importante el cepillado. El cepillado a veces me preguntan, ¿cuántas veces me tengo que cepillar? ¿Dos o tres? Y yo siempre les digo, ¿cuántas veces comes al día? Esas son las veces que te debes de cepillar porque se forma, después de comer, se forma una placa, es la placa dentobacteriana que tú ya sabes, doctor, pero se forma, se quedan restos de alimentos sobre nuestros dientes. Comamos lo que comamos. Si vamos al café con los amigos y tomamos café, se nos queda la placa dentobacteriana. Si eres joven y te comes unas papas y un refresco, se te va a quedar placa dentobacteriana. Oye, esta placa algunas personas le llaman como comúnmente, o sea, yo lo he encontrado y me dicen, ay doctor, es que traigo ahí como masilla, como una masilla, como ahí como una cosa blanca, como restos, restos alimenticios. Esa es la placa, esa es la placa dentobacteriana para que ustedes la vayan asociando. Entonces, cuando hablemos de placa es esa parte que no se remueve, ¿verdad? Así es. Y si no la removemos, ¿qué pasa? Bueno, pues la humedad de la boca generada por la saliva y la temperatura que tenemos, que la boca es la parte de nuestro cuerpo que tiene mayor temperatura, es el nicho perfecto para formar bacterias. Las señoras en casa me deben de comprender perfecto. Yo siempre les digo, ¿qué pasa si deja un caldo de res tapado toda la noche? Pues se llena de bacterias. Entonces, lo mismo pasa en la boca y más cuando dormimos sin cepillar nuestros dientes, bueno, pues se convierte en un nicho de bacterias. Es un cultivo ahí. Nos traes aquí un estudio radiográfico completo, un estudio radiográfico que, bueno, pues normalmente comprende estas radiografías que son periapicales, le llamamos nosotros, y en el trabajo, en los periodoncistas, bueno, también los ortodoncistas, tomamos esta serie completa, casi donde salen, pues, a detalle, diente por diente, ¿verdad? Así es. Es la forma en la que se distorsiona menos. Muchas veces utilizamos la panorámica, que creo que ya la han pasado en algunos otros programas con otros especialistas, pero esa radiografía se distorsiona un poquito, y este tipo de radiografías es como mucho más útil, sobre todo para un estudio periodontal. En esta parte podemos nosotros, como odontólogos o como periodoncista, analizar en qué parte de la boca se ha perdido hueso, qué es lo primero que pasa cuando hay una enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal se divide en dos partes, en una gingivitis, que es solo la inflamación y el sangrado, y después pasamos a una segunda etapa, que ya es la periodontitis, donde hay una pérdida de hueso. Habiendo pérdida de hueso... Aquí trataste un tema muy importante. O sea, no comienza luego, luego, como enfermedad periodontal. Ustedes en casa deben de saber que comienza como gingivitis, que es decir, inflamación de la encía, cuando todavía el daño casi, casi, que puede ser incluso reversible, pero ya una vez que se pasa a enfermedad periodontal, empieza a causar daños en los demás tejidos, no nada más en la encía, ¿verdad? Así es. Cuando las bacterias ya infiltran, entonces empiezan a alimentarse de los tejidos que sostienen al diente, el ligamento y el hueso. Entonces, cuando ya nosotros notamos en las radiografías una pérdida de hueso, ya estamos hablando de una periodontitis propiamente. Mira, aquí, aunque no se puede ver, porque es una foto de la movilidad, presenta como algo de desplazamiento, ¿verdad? A lo mejor la mordida hace que los dientes se vayan hacia adelante, se empiecen a mover de posición. Es una característica de la enfermedad periodontal. Muchos empiezan a decir, se me mueve un poquito, y bueno, todavía no es el caso de la fotografía. Nosotros conocemos esta fotografía como dientes de piano, de teclas de piano. Las piezas se empiezan a mover por la pérdida ósea, y entonces empiezan a desplazar hacia el frente, hacia vestibular, generalmente, y al desplazarse hacia vestibular o hacia el frente, pues van creando espacios y se van abriendo o se van separando. Entonces, aquí ya tenemos, estamos hablando de pacientes que ya han perdido por lo menos la mitad de su tejido óseo o de su hueso. Entonces, quiere decir que ya hay una importante pérdida ósea, y de hecho, este paciente aquí ya trae una férula, la barrita que se ve en medio de los dientes centrales superiores, es una férula que está evitando que se sigan moviendo, y se usan para, precisamente, para que no se sigan moviendo durante el tratamiento. A veces es una lástima porque las personas tienen unos dientes preciosos, hermosos, después incluso de un tratamiento de ortodoncia, y por un descuido hacen que se muevan los dientes, y entonces, pues realmente, esta estética que se logró en un inicio, pues va a mermar o va a disminuir. Mira, aquí hay un paciente que tiene sangrado, que era lo primero que platicábamos, uno de los síntomas que puedes detectar desde casa. También el paciente, si logran ver en la parte inferior, se empiezan a ver sus raíces, eso se llama recesión, que puede ser por dos causas, por una mala técnica de cepillado, o porque ya existe una enfermedad periodontal y hay pérdida ósea propiamente dicha en esa área. Entonces, habría que detectarlo si solo es una gingivitis o si ya es una periodontitis. Bueno, en esta ocasión también los quiero invitar para que vean y consulten nuestras redes sociales, mi página en internet o en YouTube, por ejemplo, es Clínica de Ortodoncia Avanzada, igual en Instagram y Facebook, donde podrán encontrar programas donde hemos hablado exclusivamente del sangrado de encía, de movilidad o dientes flojos, de retracción de encía, el mal aliento o halitosis, que es algo relativo, es difícil de medir. Todo esto relacionado con enfermedad periodontal. ¿Cuál es la función del periodoncista? Esta gingivitis, enfermedad periodontal, de injertos de encía, cuando aplica. Y bueno, pues tenemos varios programas muy interesantes, todos con especialistas de aquí de la ciudad de Durango. Mira, aquí podemos detectar ya una inflamación. Hay pacientes o hay personas que acuden que son como muy cuidadosas y me dicen, doctora, es que tengo de un color la parte que va junto al diente y de otro color hacia arriba. Eso es totalmente normal. No está marcado o no tenemos por qué conocerlo, pero tenemos dos tipos diferentes de encía. La encía insertada y la encía libre, se llaman. Entonces, cuando el color es un poquito más rojo hacia la parte inferior, no hay ningún problema porque esa parte está como más llena de venas y de arterias y eso es lo que le da el cambio de color. Sin embargo, si la parte que va junto al diente se empieza a inflamar, no sé si logran ver, pero en los cuellitos de la encía del diente, lo que está pegado hacia el diente, ahí es donde ya empezamos a ver que hay un cambio de coloración y hay inflamación. Entonces... Yo veo generalizado, sobre todo en la parte anterior, veo un poco más en los dientes de arriba, en el lateral, por ejemplo, yo veo ahí muy inflamado, sobre todo el lateral superior del lado izquierdo, pero está en la pantalla de su lado derecho. Entonces, pero incluso un poquito de recesión gingival en los dientes inferiores, y eso amarillito que se ve, pues bueno, pues ya es a lo mejor parte de la raíz del diente, ¿no? Sí. O es cálculo. Puede ser cálculo. Ajá. Puede ser todavía cálculo, si te fijas, en la parte interproximal entre diente y diente, se ve la misma tonalidad y es totalmente todo eso es cálculo. Y la parte superior ya es una hiperplasia, puede ser igual genético o por medicamentos y por supuesto por gingivitis, periodontitis y una muy mala higiene. ¿Las personas embarazadas, por ejemplo, las mujeres embarazadas, yo creo que no tienen justificación para que se inflame tanto la encía, pero sí son más susceptibles, ¿no? Sí, los cambios hormonales nos hacen más susceptibles a una inflamación, pero sí no hay una justificación en ningún tipo de paciente. De hecho, yo siempre les aconsejo a amigos médicos que les digo, bueno, sí, si tu paciente es diabético, si tu paciente es hipertenso y aún no logran controlarlo, es importante que visiten un periodontista, que las embarazadas cada tres meses visiten un periodontista o un odontólogo que les haga una limpieza a conciencia. ¿Por qué? Porque muchas veces está comprobado científicamente que la enfermedad como la diabetes, que es con la que más tenemos correlación, no es que la diabetes causa una enfermedad periodontal o la enfermedad periodontal causa la diabetes, pero sí hay una correlación en que no hay un equilibrio de los niveles de glucosa hasta que no es controlada la enfermedad periodontal. Y al revés, si no estamos tratando la diabetes, no podemos controlar la enfermedad periodontal. Entonces, es importante que todos los pacientes que tengan una enfermedad sistémica o las mujeres embarazadas mantengan una relación muy estrecha con su dentista o con su periodontista, si es el caso o la necesidad. La recesión también es parte de la enfermedad periodontal. Ya lo veíamos en la foto del sangrado, era menos, pero en esta fotografía estaba como más claro que puede ser igual, las recesiones hay que detectarlas. Si te fijas en la del lado derecho, la papila, que es la parte de la encía que va entre diente y diente, está en su lugar, está alta. Esto me da una indicación de que posiblemente no sea una enfermedad periodontal, sino una mala técnica de cepillado o incluso un trauma oclusal. Entonces, cuando hay abrasión, la abrasión es cuando ya la raíz está descubierta y tiene cierto tiempo descubierta y seguimos agrediendo, esto es por medio del cepillado o por un trauma oclusal, y entonces se hace como una cuenca. Yo les digo, se hace curvo, como si fuera un columpio o una cuevita, y se va desgastando la encía. Entonces, esto ya es una abrasión y generalmente podemos hacer tratamientos para cubrirlo cuando está como está en la foto del lado derecho. ¿Ese es con injerto de encía? Con injerto de encía, así es. Y las abrasiones pues ya son dolorosas, generalmente van a ir acompañadas de un tratamiento endodóntico. Y en el lado izquierdo, si te fijas, la papila ya está achatada, ya no existe papila, ya no hay en sí entre un diente y el otro. Y se forman a veces lo que nosotros le llamamos triángulos negros a las personas, a nuestros pacientes les disgusta mucho a veces esto, esos espacios que hacen que se vea una sombra entre diente y diente, ¿verdad? Estéticamente es muy feo. Y aparte, generalmente se les queda mucha comida entre los dientes. Entonces, es mucho más complicado para limpiar. Pero aquí ya hay pérdida de hueso, ya hay una enfermedad periodontal que ya podemos detectar a simple vista. Entonces, sí es importante detectar cuando una recesión es por algo que estamos haciendo mal, como ejerciendo mucha fuerza en el cepillo o comprando un cepillo duro, pensando que así vamos a limpiar mejor. O una técnica de cepillado de violín, donde los pacientes a veces se cepillan y en lugar de hacer como movimientos de barrido de arriba a abajo con un cepillo suave, a lo mejor hacen un movimiento atrás, adelante, atrás, adelante. Y que, bueno, ya hemos aquí descrito en el programa muchas veces cuál es la técnica correcta para el cepillado. Pero todos estos cepillos, que las personas normalmente piensan, si un cepillo de cerdas suave sirve, un cepillo de cerdas duras, pues a ver, limpiar mejor. Y, ¿sabes? Yo siempre les explico, traten a sus dientes como si fuera un sartén nuevo de teflón. A un sartén nuevo de teflón, ¿verdad que ustedes no lo van a limpiar con un estropajo de alambre, de estos de fierrito, porque lo van a rayar, le van a levantar el teflón precisamente. Entonces, ¿cómo lo limpian? Pues bueno, yo cuando me coopero en casa para lavar los trastes, pues mi esposa me hace que lo lave con una esponja, con jabón, primero lo reblandezco con agua tibiecita para que se desprenda todo el alimento que queda pegado en el sartén y luego con la esponja y obviamente con jabón lo voy removiendo. Es igual, traten sus dientes como si fueran un sartén de teflón nuevo, no lo rayen, no lo lastimen, no metan ahí un cepillo duro, ¿verdad? Así es. El ideal, desgraciadamente, en el mercado está saliendo y cada vez hay menos, es el cepillo medio. Ya si tenemos mucha sensibilidad o tenemos una cirugía periodontal, pues sí podemos usar un suave o hasta un súper suave que ya existen. Sin embargo, la fuerza que aplicamos también a la hora de hacer el cepillado es bien importante. Yo siempre les digo, es la misma fuerza con la que haces letra manuscrita. Ni más ni menos. O sea, el cepillo no se mueve de tu mano, tú lo sostienes, giras tu muñeca y la fuerza que debes de aplicar es la misma que usas cuando haces tu firma o cuando escribes algo en manuscrito. Y el chiste o el secreto está en el número de repeticiones. Hay que repetirlo, hay que llevar un orden y hay que saber qué diente ya limpiamos y cuál no, para no repetirlo también. ¿Sabes por qué me río? Porque yo soy muy intenso y cuando escribo desde chico, le cargo mucho la letra y después de que escribo se pasan cinco o seis hojas y todavía se ve, casi queda calcado en las últimas hojas del cuaderno. Entonces por eso me río, porque también a la hora de escribir se ve la intensidad. Entonces no sean tan intensos al cepillarse, o sea, una fuerza normal, ¿verdad? Así es. Hay diferentes tipos de sonda porque muchos no la conocen en casa y es un instrumento que usamos los periodoncistas y que tenemos para medir la inflamación o el desprendimiento de la encía que tenemos. La sonda va a entrar en seis puntos en cada diente. Aquí está en el primer punto, luego entraría en un punto en medio del diente y exactamente del otro lado entraría el tercero. Y por la parte del paladar o de la lengua serían los mismos tres puntos para hacer los seis. Esto nos va a dar una idea de en qué partes pudiera haber una pérdida ósea. Pero lo que estamos midiendo aquí se llama bolsa periodontal, que es inflamación. Es que tanto se ha desgarrado el ligamento periodontal y ha permitido que las bacterias penetren. Esta bolsa periodontal es donde se acumulan los restos alimenticios. Y bueno, desgraciadamente el programa se ha terminado. Yo los invito a que se suscriban a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada. Hasta la próxima y muchas gracias, doctora, por tu visita. Gracias por invitarme, doctor. Fue un placer.